¡Hola, familias! ¿Cómo están? Hoy vamos a cantar canciones para la hora de dormir. A la una, a las dos y a las tres. Para dormir a un elefante Se necesita un chupete gigante Un sonajero de coco Y saber cantar un poco Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Si se despierta de noche Sácalo a pasear en coche Si se despierta de madrugada Acomodarle bien la almohada Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Para dormir Para dormir Para dormir a un elefante Y también está la canción de Pimpón Y dice Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Se lava la carita con agua y con jabón Y cuando las estrellas comienzan a salir Pimpón se va a la cama Se acuesta y a dormir Chau, Pimpón Espero que la canten en casa a la hora de dormir Un beso grande, los quiero